Buenos días familia, buenos días José Luis Coquete, es viernes y el cuerpo lo sabe amigos, es viernes de números de la suerte y la lotería va a caer, California, Florida y Texas, de ahí va a salir el ganador y empezamos Arias, tu número mágico va a ser cero uno, once y trece, para Tauro, tu número mágico va a ser el cero cuatro, cero seis y veintitrés, para Géminis, tu número mágico va a ser el diez, el dieciséis, y el veintitrés, para Cáncer, que va a ser un fin de semana de mucho amor, tu número mágico va a ser el cero nueve, el diez, y el veintiuno, para Leo, para mis amigos de Leo, que va a ser un fin de semana de mucha fiesta, pero mucha suerte también en cuestiones de lotería, con el número cero cinco, cero siete, y cero nueve. Por último, para mis amigos de Virgo, va a ser un fin de semana de reencuentros con amores del pasado, pero también con suerte, en la lotería, con tu número mágico, diecinueve, veintitrés, y veinticuatro. Y regresamos con los números de la suerte, amigos, Libra, Dios me los bendiga, que este fin de semana va a estar lleno de suerte para ustedes, con el número mágico que va a ser catorce, dieciséis, y veintitrés. Para mis amigos de Scorpión, tu número mágico va a ser cero cero, cero dos, y dieciséis. Para mis amigos de Sagitario, tu número mágico va a ser el quince, diecinueve, y veintiuno. Para mis amigos de Capricornio, que va a ser un fin de semana de mucha suerte, en juegos de azar, con tu número mágico va a ser cero tres, once, y el número doce. Para mis amigos de Acuario, siempre regresa el que se fue, amigos, así que, calma, tu número de la suerte va a ser el cero seis, catorce, y veintitrés. Y por último, para mis amigos de Pisces, tu número de la suerte va a ser el cero seis, cero siete, y el veintiuno. Gracias, amigos, y los veo el lunes, con Orozco, pues de la semana.